Un viejo Inter que ganaba todo, ¿se acuerdan? En otra época. Bueno, D'Alessandro comanda todo. Jugaron bien, se juntaron, tocaron. Por eso consiguieron dos goles tan rápidos. Y la verdad que merecido muy bien. Aquí Valdivia, en el segundo gol. El primero fue de D'Alessandro. Y después volvió a la normalidad. Perdió energía, no se metió tanto. Mostró déficit atrás. Aéreos, como le dijimos en la previa. Fue el Inter de siempre. Que llegó porque otros fueron menos que Inter. A lo largo del camino. Tigres, en el segundo tiempo, lo juega con 10. No tuvo fuerza para empatar.